En la institución educativa Braulio Mejía se llevó a cabo la versión número 11 de la muestra empresarial en ideas de negocio. Durante esta muestra empresarial los estudiantes del grado 11 exponen los proyectos desarrollados en el último año y medio en el área de emprendimiento. La verdad es que no solamente nosotros desde la institución, sino desde el mismo gobierno nacional con la economía naranja le está apostando al emprendimiento, porque es que es fortalecer desde estas edades en que estos muchachos están el querer ser sus propios jefes, construir desde estas edades una idea de negocio que les permita ser sustentable, no solamente para ellos, sino para sus familias, porque la economía así lo requiere en nuestro medio, en nuestro entorno y sobre todo porque es que los muchachos son supremamente creativos en la construcción de ideas de algo que les guste, de algo que ellos construyen como su proyecto de vida, y vuelvo y le repito que es completamente sustentable no solamente para ellos sino para sus familias. En esta oportunidad los seis proyectos presentados estuvieron enfocados al sector servicios. Tenemos un equipo que es Tourist Night, donde ellos están mostrando el turismo nocturno, tenemos Ecovivero que son plantas aromáticas y le estamos juzgando a todo lo que es la parte de la salud, desde lo que es la medicina natural, tenemos otro stand que es Pet Fashion, donde los muchachos muestran de una manera muy particular la forma de crear una guardería canina, veterinaria, adiestramiento de los mismos animales, caninos y felinos. Tenemos otro servicio que es Consentir, que es uno de los proyectos que también se tiene, donde ellos van a darle la posibilidad a la municipalidad de Sonzón, a las instituciones educativas y a todas aquellas empresas que deseen tener charlas educativas, charlas reflexivas o encuentros vocacionales con cualquier tipo de estas entidades que anteriormente mencioné. Tenemos otro servicio como es el de Estadero Campestre, donde haremos un recorrido por todo lo que es la parte de las tradiciones, donde haremos un recorrido por todo lo que es un buen servicio fuera de la localidad y es en un área donde estaremos a cielo abierto, tendremos camping, también tendremos recorrido en caballos y las niñas estarán a prestar servicio de alimentación. Y finalmente tendremos un servicio que es el de LEDMA, que es básicamente un servicio donde todo lo que tiene que ver con los eventos sociales y la realización de cualquier tipo de fiestas que se deseen realizar, pues ellos estarían dispuestos a prestar el servicio. Lo que se pretende con la formulación de este tipo de proyectos es generar entre los jóvenes nuevas alternativas en el campo laboral. Yo soy integrante del proyecto Turisnais-SAS, nuestro proyecto consiste en una operadora turística que se enfoca en la parte nocturna. Lo que nosotros queremos es incorporar la cultura, tradición y ecología que posee el municipio. Lo que nosotros buscamos es tener alianzas estratégicas con las otras operadoras para de esta manera entre todos lograr como que los turistas se arraiguen más con nuestro servicio y se den a conocer el municipio de Sonzón no solo en la parte diurna, sino también en la parte nocturna que posee paisajes también muy chéveres. Soy integrante del proyecto Ledma-SAS. Consiste en una empresa que realiza eventos sociales. Nuestra empresa se diferencia con las demás que hay en el municipio en que nosotros prestamos nuestro servicio a domicilio. Esto quiere decir en que nosotros vamos ya sea a una casa, a una finca cercana al municipio a realizar los diferentes eventos sociales, como son cumpleaños, cumpleaños, quinceaños, bodas, entre otros. En cada uno de los proyectos fueron puestos en práctica los diferentes conocimientos adquiridos en la modalidad que ofrece esta institución educativa, la cual en este caso es la de comercio.